Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre blaugranas. Cerramos uno de los años más nefastos a nivel periodístico, a nivel de periodismo deportivo escoria basurero que he visto en mi vida. Jamás de los jamases y mirad que hemos tragado mierda periodística, mierda de la caverna, mierda de algunos monigotes de Florentino, a paladas, ¿no? Pero lo de este año ha roto todos los esquemas, ¿no? Es que voy a enumerar unas cuantas, ¿no? Unas cuantas noticias malintencionadas, milongas, fake news, medias verdades, tergiversaciones, manipulaciones y puede estar así igual una hora de vídeo, ¿no? Por supuesto, el premio number one se lo lleva a Negreira, ¿no? Toda la milonga que han sacado con Negreira, cómo han llamado a gente para que contara películas, las fake news de varios medios de comunicación, no íbamos a jugar la champion, esta que estamos jugando, que estamos en octavos. Esa no la íbamos a jugar, ¿eh? Lo decían los ilustres periodistas de la caverna y algunos ilustres youtubers falsos culés, ¿no? Esos también. También estaban contando que nos iba a sancionar la UEFA sin champion. ¡Qué desastre! ¡Qué alegría! Calvoroto le ha tocado un perrito piloto, ¿no? El mismo nivel, ¿no? Lo de los emisarios de la UEFA, aquellos que habían dicho que iban a sancionar al Barça, ¿no? Que se había inventado ya, no me acuerdo si era el español o era el mundo ya, que son todos la misma basura, ¿no? Se habían inventado también, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos en octavos de la Champions contra el Nápoles, ¿no? Por cierto, que el Nápoles también se suma a la Superliga, ¿eh? A ver ahora a quién perjudica la UEFA en ese partido, ¿no? A ver a quién perjudica la UEFA. No íbamos a poder inscribir también en verano esas noticias de que no íbamos a poder inscribir, jugadores, al final volvimos a traer a jugadores como Gundogan, como Joe Félix, como... En fin, como Cancelo, es el propio Romeo, todos inscritos, ¿no? Las noticias fake, ¿eh? De prensa basura ibérica con los trabajadores del Camp Nou, ¿eh? Ayer lo desmontamos. Cómo se inventan noticias, cómo sacan a un Mohamed por ahí que nadie sabe dónde sale, con chorradas, ¿no? De que hoy no puedo llegar a la hora porque vivo en Manresa, Dios mío, entonces tengo que dormir al lado del Camp Nou. Y hacen un especial de eso que hay que ser... O sea, periodistas de pandereta, de circo, de... O sea, de lo más bajo del periodismo este año, a mí me da vergüenza ajena porque como periodista que soy, ¿eh? Es auténticamente asqueroso, bochornoso ver en lo que se ha convertido esta magnífica y maravillosa profesión que ahora mismo toda esta gentuza asquerosa al servicio de ya sabemos quién, pues ha tirado por el suelo, ¿no? Los insultos del chiringuito, ¿no? A Xavi, el otro día vimos lo... Y es que no hice vídeo, vuelvo a repetir, porque... Porque me daban arcadas, ¿no? Empecé a hacer el vídeo y me daban arcadas, ¿no? Con los memes estos de Xavi... O sea, están insultando, ¿eh? Así es de inteligente el periodismo cavernario, así es de inteligente el periodismo dirigido hacia el rebaño madridista, insultando al jugador más importante de la historia de España, sí, Xavi Hernández, junto con Iniesta, junto con Puyol y junto con alguno más, pero Xavi, uno de los más importantes, campeón de todo con el Barça, campeón del Mundial de Eurocopas, el motor de esa selección insultándoles, ¿eh? Estos lameculos de Florentino de una manera bochornosa que en cualquier otro país serían, vamos, o sea, no les vería nadie, pero aquí en este país ya sabemos de pandereta cómo funciona, ¿no? Podemos recordar también estas columnas, ¿no? De Pedrerol en Sport, prensa basura ibérica, ¿no? Como constantemente cargando siempre contra el Barça, contra Xavi, de los propios medios de Barcelona, que ya no son de Barcelona, son ya de la caverna, ¿no? Como prensa ibérica, ¿no? Que compró al grupo Z para quitarle el apellido al periódico, ya no es el periódico de Cataluña, como decíamos ayer, para que Sport se convierta en una caverna más, en un marca o en una más, o recuerdo también las fake news del debate de los árbitros que tenían pisos y con trastero y ganaje, ¡qué locura, ¿no? Desmentido por algunos propios árbitros como el propio Hernández Fernández, que decía que algún piso ni siquiera lo tenía, el otro estaba hipotecado, o sea, todo fake news y mentiras para echar mierda contra el Barça, ¿no? Una y otra, una y otra, una y otra. Tony Frieros todo el día en el Sport echando basura, criticando a Laporta, Xavier Bosch y sus vasos de agua en el Montjuic, un no parar, un no parar de año que ha sido para mí uno de los años más lamentables en el que el Barça ha tenido que soportar la presión y la persecución periodística de este país de pandereta más que nunca, ¿no? Y ahora sale otra noticia, ahora sale otra noticia, qué curioso, ¿verdad? Nada más que se aprueba el tema de la Superliga, que nunca salen. A mí me hace mucha gracia esto de, ay, ahora fijaros lo que va a pasarle al Barça y al Madrid en la Champions, les van a perjudicar al Madrid, al Madrid jamás lo he visto. El Madrid llevamos dos años, ¿eh? Desde que se empezó a hablar de la Superliga y lo único que han hecho es de regalarle partidos, ¿eh? En la Liga, en la Champions, en todas partes, ¿eh? Con el Barça sí. Con el Barça ahora vuelve a salir una noticia de Alemania, ¿eh? Fuente, mi tía Paki, que pensaba que estaba de vacaciones, se había cogido la tía Paki vacaciones en Navidad, pues no, ¿eh? Fuente, mi tía Paki, ahora saca un medio de comunicación random de Alemania, te saca una información, ¿eh? De que asegura que el club, ¿eh? Que el Barça no jugará la Champions 2024-2025, pero no era la 2023, la 2024, la que no íbamos a jugar, ¿eh? Panda de analfabetos, ¿eh? No era la 2023-2024, ahora ya es la 2024-2025. Esto me suena, me empieza a sonar a Mbappé. Oye, si no viene en la 2021, en la 21-22, y si no la 22-23, y si no la 23-24, y si no en el 2045. Oye, pero vendrá, seguro que un día, ¿eh? Aparecerá Mbappé con 50 años en el Bernabéu, va a ver un partido y dirán, por fin lo tenemos en el Bernabéu, yo lo dije el primero. Es que es acojonante, ¿no? Bueno, pues ahora asegura este diario alemán fuente, mi tía Paki, vuelvo a repetir, que el club no va a poder jugar la Champions 2024-2025, que por otra parte casi hasta me alegraría de no jugar semejante basura de competición, así lo digo de claro, si no fuera por el tema económico, por presuntas violaciones del reglamento financiero de la UEFA. Es que me hace gracia, me hace gracia porque claro, si el Barça viola el reglamento financiero de la UEFA, ¿qué no hace el PSG, qué no hace el City, qué no hace el Tottenham, qué no hace el 40% de equipos de clubes de estado que hay en la Champions, que me lo vengan a contar, ¿no? Dice que, bueno, esto es curioso porque es un día después de lo de la Superliga, ¡qué casualidad! Como somos gilipollas, ¿eh? Vamos a pensar que no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque somos gilipollas. Bueno, no es que nosotros lógicamente no lo somos. Estos medios tratan a la gente como imbéciles, ¿vale? Y quien se cree esas noticias, así lo digo de claro, son imbéciles. Por lo cual, quien se las esté creyendo ahora, pues ya sabe lo que es, ¿vale? Y espero que, lógicamente, de los culés que hay en este canal, el 100%, no el 99%, el 100% no se lo crea. Porque son noticias para estúpidos, para idiotas, ¿no? Que es cómo tratan los medios de comunicación a la gente, a la gente que se deja engañar. Lógicamente, a la gente que no, ¿no? ¿Vale? Este viernes se explica al diario alemán, Well am Soutan, o como se llame, que el club azul urana corre el riesgo de ser excluido de la máxima... Corre el riesgo. Ah, ya empezamos. Corre el riesgo. Corre el riesgo de ser excluido de la máxima competición continental a partir de la temporada 2024-2025 por parte de la UEFA de quien asegura que fuentes, fuentes del organismo le han proporcionado... Esto son como las fuentes de que tenía el debate, ¿no? Que al final era un periodista del debate el que había puesto la denuncia. ¿Me entendéis cómo funciona esto, no? Fuentes del organismo de la UEFA, es decir, mi tía Paki, le han proporcionado dicha información. De acuerdo con esta, el motivo de la posible sanción serían unas presuntas violaciones del reglamento financiero de la UEFA, según el cual los clubs están obligados a compensar los gastos con los ingresos correspondientes. En este caso, la evaluación que se suele hacer es de un ciclo de las tres últimas temporadas. Bueno, lógicamente se ha preguntado al Barça, al medio de comunicación de Barcelona, ni el Barça no sabe ni de qué le están hablando, ni idea de lo que están diciendo. Esto son todo... Ya volvemos a lo mismo. Invenciones, ¿eh? O sea, soltamos la mierda, da igual que sea mentira. Si hoy en día vivimos un periodismo de pandereta, un periodismo de circo, periodistas que son bufones, periodistas que son monigotes. Y da igual que sea verdad que no. Si no les va a pasar nada. Si ellos siguen trabajando en sus medios de mierda, de manipulación, ¿eh? Cobrando su nómina y da igual que lo que cuenten sea verdad. Da igual que Mbappé no venga nunca, da igual. Han engañado a la gente porque la gente son borregos. Y ya está, y se creen todo lo que dicen. Y ya está, y no pasa nada, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? ¡Ay, que nos van a echar de la Champions! ¡Ay, que viene el coco! Esto es como, ¡que viene el coco! A un niño de dos años, pues tiene su gracia, ¿no? Cuando ya tienes más de dos años, pues solamente gente que es idiota se lo puede creer, ¿no? Lógicamente, ¿no? Bueno, aquí hablan del tema de que si las palancas, que si le vas a presentar un presupuesto hace dos meses, que no sé qué, que no sé cuánto... Bueno, el diario este alemán señala que entre bastidores de la UEFA, entre bastidores de la UEFA, donde está mi tía Paki siempre metida en todos los meollos, se habla de que incluso el castigo podría ser por dos o tres años, ¡o veinticinco! Mira, que nos castiguen como a... Cuando empiece la Superliga también que nos echen de la Champions. Esto es como lo de Gil Manzano con Piqué. Que sancionan a Piqué con otro partido es cuando ya se había retirado. ¡Venga! Por dos o tres años, o veinticinco años. ¿Por qué? ¿Va a decir estupideces? Yo digo que nos van a sancionar por veinticinco años. Porque ya que voy a decir estupideces, dilas bien, coño. Y que cuanto mayor es la pérdida, mayor es la pena. Perfecto. Estoy súper preocupado. Voy a dejar de dormir por las noches. Igual que dejé de dormir con el tema de Negrina que nos iba a sancionar la UEFA. Y que íbamos a bajar la segunda. Y que íbamos a perder los títulos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Entiendes? Esto es el subnormalismo de este país, ¿no? Bueno, lógicamente el Barcelona no tiene ninguna constancia de dicha posible sanción. Si sorpresa ante una información del club, muestra su sorpresa ante una información aparecida horas después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga. Y lo que digo, ¿no? El año más triste a nivel de medios de comunicación, por supuesto, a esto el Marca, a esto el Marca rápidamente le ha dado pábulo. El Marca ahora mismo tiene un artículo ya sobre la sanción, la posible sanción de... Sobre los canteranos de ayer del Madrid, no, de eso no decimos nada. De eso no decimos nada. De la sanción de la UEFA, sí. De la posible sanción de la UEFA, que se la ha inventado un medio, de eso sí hablamos. De algo real, que es que ayer cuatro canteranos estuvieron en los juzgados, ¿eh? Y que dos no quisieron declarar y que otros dos sí, por un delito grave, ¿eh? De eso no decimos ni una puñetera palabra. Esto es el periodismo de mierda que hay en este país. Este es el periodismo de mierda, de basura que hay en este país. Y en el que ya está bien de que sigamos poniendo la cara. Esto hay que cortarlo ya de una vez, ¿eh? Cortarlo ya de una vez y que luego te venga, ¿eh? Gentuza como el Juanma Castaño. ¿Por qué no me da entrevistas el Barça? ¿Por qué no me da entrevistas Aitana cuando gana el Balón de Oro? Porque sois a escoria. Lo digo alto y claro. Sois escoria periodística. No hacéis más que inventaros noticias. No hacéis más que darle, ¿eh? ¿Cuántas veces ha llevado la COPE a gente para ver si podía meter mierda contra el tema de Negrera? Y encima han salido escaldados porque no les da ni para eso, ¿eh? Llevan a doctores en derecho y les contradicen. Llevan a árbitros y les contradicen. Haciendo el ridículo una vez. Pero bueno, ellos están a lo suyo. Que es a ganar views y a que el rebaño madridista pues siga riéndole las gracias, ¿no? Y haciendo el gilipollas, que es lo único que hacen, ¿no? En fin, creo que me he quedado bastante a gusto, pero es que ya ha sido un año que cerramos, que ha sido bochornoso y no tiene pinta de que el próximo año sea mejor. Tiene pinta de que esto va a seguir. Ahora ya de momento parece que... Ya lo he comentado muchas veces, ¿eh? Cómo es un vaso comunicante, ¿no? Que el Barça esté bien con que salgan temas de Negrera. Si el Barça no está bien, de repente Negrera desaparece y no tiene ninguna importancia. Es que, de verdad, tratan a la gente como si fueran idiotas. Porque hay gente que parece que sí que lo es. La gente que se quiere toda esta mierda, lógicamente. O que tienen dos años, ¿no? O sea, os dais cuenta de que ahora que el Barça ya no está de los primeros puestos, ya desaparece el tema Negrera, ya no sale nada, ya no. Ahora, esto de verdad, qué vergüenza me da el periodismo que hay en este país. Qué vergüenza y qué bochorno y qué vergüenza ajena, lógicamente, ¿no? En fin, nada más, chicos. Lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, darle like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Gracias. 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 Gracias.